Bueno, Tito, concretó algo aquí que es una réplica de la Torre Eiffel, ¿no? Claro que sí, un largo sueño esperado. ¿Desde cuándo? Desde hace dos años y cuatro meses. Y la verdad que es sensacional. Estoy pasando por un momento inverosímil. Todo el mundo me trata con una sonrisa y me felicita. ¿Con qué material lo hizo? Con caños, alambre y tornillos, sin soldadura, con las manos únicamente, manualidades. Dios me ha dado un par de manos que son tremendas, que es una barbaridad. ¿Usted solo, sin ayuda? Totalmente solito. Nadie tocó nada. ¿Y cómo se le ocurrió hacerlo? Bueno, este era el... Que me había propuesto el desafío con el tiempo, para saber cómo estaba, ver cómo estaba mi autoestima. Y la verdad que he cosechado algo muy, muy, pero muy importante en la vida. Y le digo a toda la gente que haga lo mismo, que viva, que viva como mi altito. Pero lo que pasa es que hay que tener conciencia, hay que tomar agua todos los días, pero todos los días, los 365 días. Yo hago ejercicio en los 365 de que tengo 39 mil años. ¿Cuántos años tiene actualmente? 92. 92 y un par de meses. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo lo hizo? ¿Qué altura tiene? Bueno, tiene 3.50, lo llevé a 4 metros de altura. Fue muy, pero muy difícil, dominar, hacer una, le digo, manualidades, le digo, sin herramientas, le digo, sin herramientas eléctricas, con la tenaza, martillo, avicate, clavos para enredar, para estirar el alambre. Porque de alambre, caño y tornillo. ¿Todos los días? Sí, todos los días, pero al año, al año, y le digo, y cuatro, a los dos años y cuatro meses, lo tengo que restar los tres meses que estaba inamovible mi esposa. ¿Estaba cuidando a su esposa usted? Sí, 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 estaba cuidando a mi esposa, sí, sí, sí. Si no, le rendió hasta el último momento. ¿Hace poquito falleció? Sí, hace seis meses. ¿Y usted siguió lo mismo con el objetivo de hacer esto? Porque ella me encargó y me pidió, por favor, que terminara esa hora, que por la gente, por toda la gente que te conoce, por tus amigos, por todo. Es un mensaje que me dijo, porque la, dice, la, la, la torre no es tuya, va a ser de todo. Entonces. Y vino, sí, se inauguró hace poquito, ¿no? Vinieron vecinos, familiares. Sí, han venido todos. Llaman por teléfono. Sí, los mensajes que me han puesto, vean, me han llenado de alegría. Fueron todos muy, pero muy buenos. Bueno, y vemos que también la gente cuando pasa, se frena a verla, a la torre, ¿no? Todo lo que pasa, frena más adelante, viene y se baja. Y recoge si estoy, yo, yo la verdad que observo de la ventana, pues si no estoy todo el día. Pero a usted no le molesta, por supuesto, es para que, para eso. No, 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 si la puse acá para ellos, para toda la gente. ¿Su familia qué le dice, qué le comentó cuando empezó con esto? Bueno, comentó siempre lo mismo. Siempre con las cosas imposibles, con las cosas imposibles. Siempre con las cosas imposibles el Tito. Y bueno, le digo, el Tito es diferente. Tienen que entenderme que es diferente. No es el mejor, es diferente. Pero está por lo general entre los tres mejores. No entre los diez, entre los tres mejores. Muy bien, muy bien. Así es. Alguno dice que está, por ahí está primero. Bueno, ¿y ahora cómo lo está viviendo a esta época, después de haber finalizado? Pues ahora estoy alegre, pues tranquilo. Estoy recuperando el estrés del fallecimiento de mi esposa. Estoy volviendo a ser del antes todavía. ¿Le hizo bien esto? Sí, eso fue maravilloso, es maravilloso. ¿Y ahora tiene algún otro desafío o con este ya...? No, no, ahora vamos a ver lo que pasa. Ah. Porque los añitos están... Vamos a ver qué dicen los añitos. ¿Y qué es la idea? Que la gente conozca esto, ¿no, Tito? Sí, sí, esto es un mensaje para la gente que tiene. Que no se entregue, que no se entregue, que se cuide, que haga algo por sí mismo, que se quiera. Las mañanas prodigiosas, que hagan todas las mañanas, ejercicio hay que hacer todas las mañanas. Yo, por ejemplo, no camino, pero hago 350 peladeadas de bicicleta. Así que... Pero lo que yo le digo a la gente, la gente no cumple. Dice que toma agua, pero no toma. Es muy difícil acostumbrarse. Y hay que cuidarse de una cosa, del dinero. El exceso de dinero es el bil metal. El dinero es necesario para sobrevivir y para vivir bien, nada más. Bueno, Tito, la gente que quiera venir a ver esta réplica de la torre, ¿dónde puede estar? Los invito todos los días, están invitados de allá, todos Carlos Paz. Están los cajes y mi gente de afuera, de donde sea. ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo? ¿Dónde está la torre? Así la gente se entera. ¿En qué calle, dirección? Ah, este... Doctor Sallago, 7-4. Y se fijen en la calle, la van a ver en la torre, ahí está el Tito. Muchas gracias, Tito. Felicitaciones. No, gracias, muy atento.